De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Andamos con nuestra Biblia cuando podemos tan grande Pero hay Biblia chica Si tu tienes no tantos, no 15 o 18 dijéramos como yo Que tenemos que usar anteojos Y que nos cuesta, tenemos que andar con nuestras Biblias grandes Pero cuando viajemos, cuando estemos Pero si podemos, hay una chiquitita O un nuevo testamento que son chiquititos Para que lo andemos trayendo Ya y sabemos a donde llamar Ah, ese señor que nunca esta ocupado Que no necesita hoy No traje cargador hoy, el teléfono Entonces cuando tomemos el celular Pensemos Y la Biblia que esta, la he tomado He hablado Cuando vaya a mandar un mensaje Escuché o no he escuchado la palabra de Dios Entonces veamos, veamos que nos va ayudando Esa manera especial que tiene el señor De comunicarse con amor, con paz Con tanta delicadeza Eso es lo que necesitamos nosotros Esa delicadeza del señor Para poderla llevar también A los que nos rodean Y hoy día vamos a empezar Ustedes me pidieron hace mucho tiempo Los antiguos, llamamos tres patrullos juntos Esos ejercicios que usted nos pone de repente Que necesitamos Esos ejercicios espirituales Y vamos a comenzar hoy día Y mira lo que nos dice El Mateo 28.30 Ven a mi cuando estén cansados y acobiados Y yo te aliviaré Porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera Palabra de Dios Ven a mi cuando estés cansado Agobiado Yo te alivio No el curandero El midente No lo que me va a decir El horóscopo El tarot Estoy tan cansado No sé qué va a ser de mi vida Uy, uy Uy, no te preocupes Yo te llevo para allá Yo te llevo para acá Y saca plata Y saca plata Y aquí tiene esta palabra Esta palabra que es el señor El que nos da la luz El que nos ayuda Eso hermano Y él nos dice Porque mi yugo es llevadero Y mi carga ligera Él ha dicho Toma tu cruz y sígueme Pero no tengas miedo Porque mi yugo es llevadero Y mi carga es ligera Entrégamele Yo te ayudo Pero tú soberbio, orgulloso Lo único que quieres No, yo puedo No, 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 no O sea, yo voy a ayudar a los demás Pero a mí no, pues Nadie me ayude ¿Para qué? Si yo puedo Yo tengo dinero Yo he estudiado Yo puedo todavía valerme por mí mismo Hermano Perfecto Dale gracias a Dios Pero también se humilde Y cuando puedas pedir ayuda Un favor, hazlo Las otras personas se sienten bien Y tú cuando te piden algo También me descuja Y esa persona Mira que me pide ayuda Cuando tiene ¿Para qué me está pidiendo a mí? No No piensen No prejudien Vimos el otro día Así que esta semana Vamos a empezar Con esos ejercicios Que nos van a ayudar A salir adelante Así que ¿Qué vamos a hacer hoy día? Señor Aquí estoy No puedo más Ayúdame Yo confío en ti Hay una luz Delante de ti Hay una luz Que espera por ti Hay una luz La luz de Jesús La luz de Jesús Ya no habrá soledad Tu vida va a cambiar Es esa luz La luz de Jesús La luz de Jesús La luz de Jesús La luz de Jesús Hay una luz Hay una luz La luz de Jesús La luz de Jesús Que espera por ti Que espera por ti Te va a llenar de paz Te va a inundar de amor Es esa luz Es esa luz La luz de Jesús Ya no habrá soledad Tu vida va a cambiar Es esa luz Es esa luz La luz de Jesús La luz de Jesús La luz de Jesús No habrá soledad La luz de Jesús La luz de Jesús La luz de Jesús Conocen Gracias.